¡Holi! 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 Voy a ir a... por algo de beber a la cocina que no tengo absolutamente nada Voy a dejar antes las cosas preparadas Eh... Dios mio, que da de estrés Alejandro se lo había olvidado que íbamos a comer con los suegros bueno, con sus padres, mis suegros sus padres y... de repente me llama mi suegro y me dice ¿No os vienes a comer? ¿Qué estamos esperando? y yo... aquí con el pijama tranquilamente diciendo bueno, yo ahora me pongo a comer en un pisparme, todas las cosas en el OBS que lo único que me quedaba es listo pues no, ahora tengo que irme y después volvimos a las 3 o así de comer y digo, me voy a poner a hacer esto porque tal y me dice Alex ¿Te pides con Felipe y conmigo a jugar al Valheim a las 5 o yo? ¡Corre chio! ¡Corre! Literal, o sea... hemos dejado de jugar y yo me he metido en la ducha y me he venido a maquillar y... aquí estoy, o sea... no me ha dado tiempo para más no me ha dado tiempo para más a recoger un poco y a... ponerme algo decente para que no digáis ¿Qué te pasa? y diré pues... la pandemia hace mucho daño, déjame... y ya está, pero bueno... ¡Hola a todos! voy a por algo de beber, vale ya tengo aquí... todo esto, voy a preparar mi escena un segundo, esto es un spoiler como una casa, no deberíais verlo no ha pasado absolutamente nada ¿vale? ¿Dónde está...? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias chio del pasado! porque... bueno... la he liado un poco parda, ¿vale? tengo tres escenas... se me perdona hoy se me perdona, ¿vale? hoy se me perdona, ¿vale? porque no... hoy no me daba por más eh... y la he liado, vale tengo tres escenas cuando hablo de dos temas o tres diferentes tengo una escena para cada tema para no liarme yo y saber dónde parar ¿vale? de poner imágenes y de tal... bueno pues las he puesto todas juntas tengo como 70 imágenes aquí así que bueno ya me las apañaré yo cuando llegue el momento jajaja si está una imagen mal también os digo si... la he liado parda en algún momento como tal ya os pido perdoncito pero es que literal no me ha dado tiempo a más ¿vale? eh... sorry bueno lo dicho decidme a ver eh... cómo está la música que hablando de lo que vamos a hablar es obvio que os voy a poner de fondo espero que no pase nada eh... creo que no habrá ningún problema espero que no porque os voy a poner la música de... el señor Isaías así que... eh... pues... esperemos que no me pegue aquí Twitch en la cabeza no tendría por qué porque... en fin pero bueno decidme qué tal está la música ¿vale? yo voy a ir por... eh... cosa de beber y vengo no... 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 si... no... no... si... no... no... Gracias por ver el video. 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 No me da, no me da. Yo entiendo, ¿vale? Que no soy la única. Espero que no le pase. ¿Qué le pasa a esto, vale? Entiendo que no. Pero bueno, me da igual, o sea... Me pasa también con... Mokai, muchísimas gracias. Me pasa también, por ejemplo, con Dark Souls. Me sé el lore de Dark Souls de Peapa. Y sé que me dejé muchísimos personajes que nos comenté en el lore de Dark Souls. Por ejemplo, Rosaria. Los dedos de Rosaria es algo muy importante. Pero lo dejé de lado y me fui porque tenía que cortar en algún... Tenía que quitar algo, ¿vale? Pero bueno. En fin. Vamos a ir empezando, ¿vale? Dame un segundo que encienda yo aquí mi luz del señor. Ahí. Que no la he encendido antes. Perfecto. Que no hace mucho, pero ahí está. Y vamos a ir empezando con el lore del señor Isaac. Y vamos a ir viendo de dónde sale un montón de cosas. Deciros que para empezar, no desesperéis. Porque esto va a ser literalmente la Biblia en verso. Porque si no hablo de la Biblia, no os puedo hablar de Isaac. Y para empezar, hablaros de la Biblia. Vamos a os traer el nuevo Evangelio. Os tengo que hablar para empezar de una referencia con el nombre del personaje. Isaac o Isaac es este chico de aquí dentro del juego. Pero también lo es este en la Biblia. Esto que estáis viendo aquí es el cuadro llamado el sacrificio de Isaac. Abraham era un hombre muy creyente en Dios. Todo lo que hacía, lo hacía porque creía muchísimo en Dios. Un día Dios le puso una prueba. Abraham la pasó. A cambio Dios le dio a Isaac, a su primer hijo, a su primogénito. Cuando Dios pidió más de él, Abraham se lo dio. Hasta llegó el punto de que Dios le pidió que, para saber hasta qué punto llegaba su fe en él, matase a su propio hijo. A ese hijo que Dios le había dado antes. Yo te lo quito y yo te lo puedo dar. Así que, mata a tu hijo. Abraham, sin pensárselo, dirigió a su hijo hacia la montaña. Abraham, creó una pira, con piedras y ramas. Y cuando se dispuso a coger su cuchillo, entonces un ángel apareció y le dijo que no, que era broma tonto. En vez de matar a su hijo, pues mató a un carnero, ¿vale? Mató a un carnero en ofrenda a Dios. Bueno, este es Isaac dentro de la Biblia y este es Isaac dentro del juego. Vamos a ver un paralelismo de esta situación, ¿vale? De un padre que intenta asesinar a su hijo. Pero en esta ocasión va a ser mamá. Mamá es la que nos va a querer matar, ¿vale? Una madre que tiene problemitas, varios, muchos. Y que es súper cristiana, igual que lo era el señor Abraham. Se pasa el día viendo la tele, canales cristianos, leyendo la Biblia. Esto se lo inculca muy fuerte a su hijo, a Isaac. Y vamos a ver que Isaac, aparte de los problemas que tiene en su familia, también él mismo tiene problemas en lo que viene siendo su pequeña o gran almendra. ¿Vale? Tiene problemitas. A lo que voy. Os voy a poner ahora un vídeo, ¿vale? Dame un segundito que habrá por aquí mi carpetita. Os voy a poner un vídeo ahora porque es importante que tengáis una cosita en cuenta. Y necesito poneros la intro del juego para saber, para poder seguir, ¿vale? La madre de Ciro es que esto lo explica justo en la intro que os voy a poner. Para la música un momento porque voy a meter vídeo right now. La madre tiene problemas mentales, ¿vale? Con todo eso de la religión y demás. Y un día pues va a escuchar la voz de Dios, igual que hizo Abraham, diciéndole que haga una serie de cosas. Pero ya os digo, lo va a explicar mejor el vídeo, que yo... Es el primer vídeo que vais a ver cuando encendéis el juego, ¿ok? Este. Me muteo yo y os dejo aquí con Isaías. Isaías y su madre vivían solos en una pequeña casa en una montaña. Isaías se mantuvo a él mismo, dibujando fotos y jugando con sus toys mientras su mamá escuchaba broadcasts cristianos en la televisión. La vida era simple. Y ellos eran ambos felices. Eso fue hasta el día que la mamá de Isaac o escuchó una voz de arriba. Tu hijo se ha convertido por la maldad. Él necesita ser salvado. Yo haré mi mejor para salvarlo, mi señor, la madre de Isaac, respondió a la mamá de Isaac, corriendo a la sala de Isaac, removiendo todo lo que era malo de su vida. De nuevo la voz llamó a ella. La alma de Isaac todavía está corrupta. Él necesita ser cortado de todo lo que era malo en este mundo y confesar sus pecadores. Yo seguí tus instrucciones, señor. Yo tengo la confianza en ti. La madre de Isaac respondió a Isaac en su casa, fuera de los malos del mundo. Una última vez, la mamá de Isaac escuchó la voz de Dios llamando a ella. Tú has hecho lo que me ha pedido, pero todavía me pregunté tu devoción a mí. Para demostrar tu confianza, voy a preguntar una cosa más de ti. Sí, señor, cualquier cosa, la madre de Isaac le preguntó. Para demostrar tu amor y la devoción, necesito un sacrificio. Es decir, tu hijo de Isaac será este sacrificio. Sí, vaya a ir a su casa y termine su vida como una ofrenda a mí para demostrar que tú me amabas sobre todo lo demás. Sí, señor, respondió a ella, grabando un cuchillo de la cocina de la cocina. Isaac, mirando a través de un cajón en su puerta, tremendo en miedo. Arribando alrededor de su habitación para encontrar un lugar escondido, Y aquí es donde va a empezar nuestro juego. Isaac se ha metido por una trampilla que parece ser que no sabía que existía anteriormente. Dragonfly, muchísimas gracias. Mamá, te queremos. Gracias por las subs. Se mete por una trampilla que parece ser que él no sabía que existía antes. La encuentra en un momento de pánico. David Limar, muchísimas gracias. Hola, mamá, osa 3. Eso, se mete por la trampilla y aquí va a bajar a un sitio que ahora no os voy a explicar dónde baja Isaac. Pero la cosa es que... Voy a poner musiquita otra vez, perdón. Se queda... Bueno, muchísimas gracias. Pobrecito de Forgotten is the best. Ahora os cuento, ¿vale? Aquí comienza nuestro juego. Isaac se mete por la trampilla y realmente lo que nos estamos metiendo no es en una trampilla. Lo que estamos es metiéndonos dentro de la mente de Isaac. Vamos a adentrarnos en sus pesadillas, en sus sueños, en sus pensamientos, en sus ideas, en sus miedos, en sus deseos. Todo esto vamos a verlo en los monstruos que tenemos alrededor, ¿vale? Lo que vemos al final, bueno, en el vídeo este que hemos visto al principio del juego, perdón, es que la madre le quita todo. La madre le quita sus juguetes, la madre le quita sus dibujos y él dibujaba bichos, monstruos, ¿vale? La representación del mal, ese mal contra el cual su madre decía, esto está mal, niño. La Biblia dice que, y esto es importante para todo lo que va a ocurrir, ¿vale? Porque lo que nos vamos a enfrentar precisamente son los miedos de Isaac, las pesadillas que tiene en la cabeza, ¿vale? Esos monstruos que van a estar andando por ahí. Bueno, el primer episodio que vamos a entrar, Isaac, deciros que es algo bastante recurrente en todo lo que son los miedos y los pánicos de cuando somos pequeños. Es el sótano. Y en el sótano vamos a encontrar una serie de bichos. Los voy a poner los bosses, ¿vale? No voy a ponerlos todos, obvio, porque no me da la vida. Pero los del primer piso sí, porque solamente hay poquitos y los puedo explicar, ¿vale? En el sótano, sé que muchísimas gracias. Kio bonita, se nota que te gusta hacer estos directos y que los disfrutas tres. Sí. Y si los disfrutáis vosotros conmigo, pues mucho mejor. ¿A dónde voy? Al sótano. El sótano. Ese sitio oscuro al que hay que bajar, al que de pequeño le tenemos miedo. Mejor que vaya otro, que a mí me da yuyu, la luz no funciona, seguro que hay monstruos, ¿vale? Esta es la idea que tiene Isaac de ese sótano. Y esa idea la va a representar precisamente con los monstruos, los bosses que vamos a encontrar. Larry, por ejemplo, un gusano gigante, el cual es capaz de devorarle. Monstruo. Su propio nombre lo indica. No tiene extremidades, pero salta hacia él y le escupe, ¿vale? Famine o hambruna. Esto es uno de los jinetes del apocalipsis. Siempre va a haber una referencia muy fuerte a la Biblia en todos los lados. Y este es uno de ellos, ¿vale? Que nos podemos encontrar en el primer piso. Luego tenemos, obviamente, un fantasma. Deja, un fantasma tiene que haber en el sótano. Porque si no hay bichos, hay fantasmas, un jinete del apocalipsis, pues no es tu sótano, ¿verdad? Y por último, podemos también encontrar a otro de los bosses, que es Rathman. Rathman, pues es una momia. Pues otro bicho que nos puede dar miedo cuando somos pequeños. Pensad en Isaac como un niño pequeño, ¿vale? Estamos dentro de la mente de un niño pequeño. Estas son sus pesadillas, las que él cree que hay en el sótano. Y obviamente, esto está influenciado total y absolutamente por la Biblia. De ahí que salga, precisamente, uno de los jinetes del apocalipsis. La segunda parte, cuando bajamos a la segunda etapa de la mente de Isaac, lo que nos vamos a dirigir es a las cuevas. Y las cuevas, vamos a ver la idea que tiene Isaac de una cueva. Porque él no ha estado en una cueva. Una cueva, mina, abandonada, donde vamos a encontrar TNT, donde hay agujeros en el suelo, donde se puede caer y matar. Hay pinchos que lo quieren atravesar. Bueno, una serie de cosas, ¿vale? Piedras, rocas, un lugar húmedo, frío, oscuro. Es la idea que tiene Isaac de cómo es una cueva o algo similar, ¿verdad? Bueno, pues en esta cueva también vamos a encontrar precisamente a gusanos. Exactamente igual, parece que los gusanos le daban cosita a Isaac. Y por eso hay tantos gusanos dentro del juego. Luego, también podemos encontrar a Dark One. Porque el mal dentro de la Biblia tiene que estar. Para que exista ese poder del bien, tiene que haber algo que sea el mal. Por lo tanto, el mal también va a estar presente, ¿vale? Dentro de todo el juego. Y tenemos, vamos a ver más adelante, todavía no, ¿vale? Las dos vertientes. El mal y el bien dentro de Isaac. Lo explicaré más adelante, ¿vale? Pero en el principio, cada uno es que tiene que haber un poco de todo. Escribimos, la música está. Que te cagas de alta. Voy a bajarla un poco. Perdón, perdón. Voy a bajarla más aún, de hecho. Es que yo no tengo aquí bajita. Yo no tengo conocimiento de lo que tengáis vosotros escuchando. En fin, he visto la barra que hacía, ué, para arriba. He dicho, ok. En fin, sí, The Dark One, que es, pues ya os digo, un demonio. Y tenemos también a otro de los jinetes del apocalipsis, que en este caso es Pestilencia. La peste. Luego hablaremos de la peste con otro de los bichitos que se puede llevar en el juego, ¿vale? Pero bueno, la peste. Después bajamos a las profundidades dentro de la mente de Isaac. Que estamos ya en lo más hondo, ¿vale? Y allí podemos encontrar precisamente otro de los jinetes. Y aquí, en esta profundidad, vamos a acabar con el boss. Con el main boss. El primero. ¿Y quién nos quiere matar? Pues mamá. Mamá va a ser nuestro primer boss grande. Y nos va a querer pisar, ¿vale? Mamá nos quiere pisar. Bueno, a este punto, deciros que dentro del juego, si vencéis a mamá, va a saltar una cinemática. La cual os la voy a poner aquí, porque es importante para explicaros lo que viene detrás, ¿vale? Cuando llegamos a este punto y vencemos a mamá... Un momento. Que os lo pongo. ¿Dónde estás? Por favor. Aquí. Vale. Os lo pongo, me muteo. ¿Dónde está? Bueno, esta es la cinemática Que aparece cuando matamos a mamá Gracias a un ángel Volvemos a la referencia que os he contado antes Gracias a un ángel, al poder de Dios Isaac es capaz de vencer a mamá Pero en el último cachito En el último trocito del vídeo Que sale Isaac feliz porque ha vencido Porque eres el vencedor Ha conseguido cargarse a mamá Vemos a través de la puerta otra vez a mamá Con el cuchillo Y aquí pueden pasar dos cosas O es que realmente la madre no quiera matar a Isaac Y que todo esté en su mente O que lo que acaba de ocurrir De matar a mamá Gracias al poder de Dios Realmente ha ocurrido en su mente Y que siga mamá viva Y que siga intentando matarnos Estas son las dos vertientes ¿Vale? O que realmente siempre ha estado en su mente Y que la idea de que aunque gane Incluso con el poder de Dios Mamá va a seguir persiguiéndome Porque mamá va a matarme ¿Vale? Hasta que se muera mamá De verdad, de verdad, de verdad Va a seguir intentando matarme Podéis entenderlo como queráis Ya os digo Estamos dentro de la mente De la cabeza de un chaval Que no que esté muy bien Y su familia vamos a ver que tampoco Así que podéis entenderlo De la manera que queráis ¿Pensáis que esto es realmente Isaac? Que se ha matado a su madre O está en la mente de Isaac Que piensa matar a su madre Y está fantaseando con hacerlo Porque sabe que la madre va por él Independientemente de esto Podéis entenderlo como queráis Pero esto es lo que ocurre En esta cinemática Cuando llegamos a este punto del juego Que es el primer final A partir de este momento Volveríamos al principio Iríamos otra vez Haciendo una serie de cosas Para desbloquear al resto De los personajes ¿Ok? Y de eso voy a hablar Pero voy a quitar esto Por ahora ¿Vale? Un segundo Quito todo esto Vale De resto de los personajes Pues si Todo lo que es el mundo de Isaac Y todos los niveles Es entrar y bajar en su conciencia Hasta llegar al punto De que dentro de ella Vamos a matar A nuestra propia madre De resto de los personajes También lo son Y tienen todos Que ver Precisamente con la Biblia La primera de ellas Que vamos a conocer Es Magdalena Luego veremos ¿Vale? Porque hay una personaja Que se parece bastante Que se llama Maggie Y que debe ser su hermana muerta Y que debe ser su hermana muerta Ya veremos ¿Vale? Pero Magdalena Obviamente se refiere a María Magdalena A Santa María Magdalena De la cual Por si no lo sabéis Está escrito en el Nuevo Testamento Que Jesús le quitó siete demonios de dentro Era una pecadora Una prostituta Jesús le quitó todos los pecados Parece ser La perdonó Y se convirtió En una de sus seguidoras De una de las apóstoles ¿Vale? De que le seguían a él Pero bueno Hay gente que dice Que esta mujer no era prostituta Que realmente era una princesa Que tenía bastante pasta En fin Una serie de cosas Pero independientemente de eso Es la idea de María Magdalena Con los cabellos rubios Y rizados Y prácticamente En todas las representaciones Que se hacen de ella Algo rojo ¿Vale? Así que pues El lacito rojo Rubia Pero rizado María Magdalena Magdalena Que es el personaje Que llevamos en Isaac ¿Ok? Ella Tanto si fuera María Magdalena Como si fuera Su hermana Luego ya veremos La teoría Tiene un punto más de vida Que Isaac En ese sentido Es mejor que Isaac ¿Vale? Puede aguantar más golpes Porque Isaac Realmente se ve Que es un mierdas Luego lo veremos ¿Ok? Tiempo al tiempo El segundo De los personajes Que podemos llevar Es Cain Deciros que Todos y cada uno De los personajes Es el propio Isaac Luego ya lo veremos ¿Vale? Es el mismo Es el mismo Que él piensa ¿Cómo sería Si yo fuera María Magdalena? ¿Cómo sería Si yo fuera Cain? ¿Cómo sería Si yo fuera Y así Todos y cada uno De ellos Por lo tanto Dentro de la mente De Isaac Tiene sentido De que Se parezcan todos Porque es Él La misma referencia Pero cada personaje Va a tener Unas estadísticas Y unas cosas diferentes Más vida Más velocidad De ataque Más daño Una serie de cosas ¿Vale? Por eso tiene sentido Pero bueno Cain Deciros que Cain En el antiguo Testamento Que ahí lo tenéis Pues es el primer hijo El hijo primogénito De Adán Y de Eva Y que mata A su hermano Abel Ambos Deciros que Tenían una petición Por parte de Dios Que era Que le dieran Sus sacrificios ¿Vale? Lo mejor Que le pudieran dar Y Cain Lo que le da Son frutos del campo Y Abel Grasa de oveja Dios Se queda Con el regalo Que le ha hecho Abel Y parece ser Que Cain Se lo toma Muy bien Por celos Mata A su hermano Porque Dios Le ha elegido A él ¿Ok? Y así Dios Le va a castigar A Cain A vagar eternamente Deciros que Esta historia ¿Vale? Otro día Si queréis La amplío más Porque esto Tiene que ver Con la Biblia vampírica Y con Vampiro la mascarada Por eso A los vástagos Vampiros Se les llama Cainitas Porque el primer vampiro Que va a ocurrir Dentro de Lo que es La historia De vampiro La mascarada O vampiro En general Precisamente Es Cain Pero bueno No me enrollo más Con Cain ¿Vale? Simplemente Pues mata Su hermano Y Esta historia Pues se la cuenta Su mamá De la Biblia ¿Ok? Judas Aquí tenemos a Judas Judas Iscariote Obvio Judas Iscariote Uno de los seguidores De Jesús El cual Le traiciona Le dice a los soldados Donde está Jesús Lo apresan Y entonces Pues lo crucifican Por culpa de él El traidor Bueno Aquí hay una teoría ¿Vale? Que obviamente Veis que lleva Fez Y que Ya os digo Yo creo que no Pero bueno Os la pongo yo Porque yo pongo todo Hay una teoría De que se llevaba mal Con el señor Phil Fish El que hace Precisamente Juego de Fez Y que Poniendo A Judas Como Con el Fez Precisamente Lo está llamando A él Traidor Directamente Pero bueno Lo dejo así Como dato Sin más Y Pues eso Sin más que añadir Deciros que Él tiene Un corazón Solo Judas Porque obviamente Judas no tiene corazón Por el traicionero Pero tiene mucho daño Es lo que tiene la tradición Que es tener poco corazón Pero hacer mucho daño ¿Vale? Entonces Judas Funciona de esa manera Luego tenemos Otros personajes Dentro de Del juego Que también podemos llevar No voy a extender Tantos con estos Pero me parece interesante Que lo sepáis Que es Eva O Iv Que básicamente Es el pecado El pecado original Es obvio Que esto tiene que estar Es la primera mujer De la historia Supuestamente Luego veremos Que no es así Pero bueno Supuestamente Es la primera mujer La nacida de la costilla De su señor ¿Vale? De Adán Y tiene que estar aquí Porque es el pecado Y estamos hablando De referentes a la Biblia La primera tiene que estar Obvio Otro de los personajes Que podemos llevar Es Sansón Que es la faceta agresiva Del ser humano Lo rompo todo Destruyo todo Un animal ¿Vale? Azazel Otro de los personajes Que también podemos llevar Y este Azazel Pues es un obvio Demonio ¿Ok? Tenemos otra vez El bien y el mal Tienen que estar Entremezclados En la cabeza de Isaac Y esto es lo que hay ¿Vale? Es así como se ve Él en forma de diablo Lázaro Levántate y anda Creo que no hace falta Más que añadir De este señor Dentro de la Biblia Y es otro Un señor muy importante Y a Isaac Obviamente Pues se le queda También en la cabeza El nombre De este caballero Edén Edén es Un personaje aleatorio Tanto de peinado Como de estadísticas Y es Simplemente La referencia Precisamente Al lugar donde Sale Eva ¿Vale? Ese jardín del Edén Pues tenemos aquí Perdón Aquí A Edén Lilith Lilith Yo os digo que también Tiene que ver Junto Con Me saldrá Con Caín Con todo lo que tiene que ver Precisamente Con estos vampiros ¿Vale? Que ya lo contaré En otro momento Pero Lilith Supuestamente Era la primera mujer De Adán Lilith No quería obedecer A Dios Y fue desterrada Directamente De Del Edén Del jardín del Edén La cosa es que Si leéis la Biblia En una primera instancia Lo que va a decir Es que Creo al hombre Y a la mujer Por igual Dios Y después Una paginita Más adelante Lo que va a decir Es que creo a la mujer De la costilla Del hombre Entonces ¿Quién es esa primera mujer Que creo? Bueno pues Esa primera mujer Que creo Fue precisamente Lilith ¿Vale? Sin más Luego tenemos A otro de los personajes Que es Apollón Apollón Que se refiere A un demonio Un demonio Con aspecto humano Pero con cuernos Y alas Bueno pues Este Este demonio Si que existe También dentro de la Biblia Y se refiere Al demonio Abadón Que es este de aquí El cual deciros Que es el ángel Caído Rey de las langostas Que tiene que ver Precisamente Con las plagas Por eso Os he dicho antes Que volveríamos A las plagas Que volveríamos A esos jinetes De los apocalipsis Del apocalipsis Perdón Y que volveríamos A la plaga Bueno pues Este personaje De hecho Es el referente Precisamente A la plaga De las langostas De las langostas Un poco Pochas Vale Pero bueno Unas langostas Al fin y al cabo Y estos son los personajes Estos Todos estos Que Se refieren a la Biblia En la cabeza de Isaac Son referentes De la Biblia Esas historias Que le ha contado su madre O de las veces Que le ha leído la Biblia Que se le han quedado a él Pero Pero Hay Otros referentes A él mismo Dentro del juego Os he dicho Que todo Es el mismo Viéndose Como se vería Si él fuera La otra persona Como sería yo Si fuera Lilith Como sería yo Si fuera Cain Vale Esta es la idea Estamos jugando Todo el rato Ya os digo Dentro de la cabeza De Isaac Pero que pasa Con los siguientes Personajes Triple interrogante O Blue Baby The Lost Forgotten Y The Soul ¿Qué pasa con estos personajes? Bueno Pues Estos Tres personajes Junto A The Keeper Es la imagen La imagen De Isaac Muerto Pero Muerto En la primera Idea Vale Está de color azul Así que lo vamos a ver Muerto realmente Porque se ha asfixiado Ese color azul De falta de oxígeno Luego tenemos A The Lost The Lost Es un Suicidio ¿Por qué? The Lost Es su imagen ¿Vale? Pensad esto Que es la imagen De Isaac Cómo se ve Él Si Me ahogo Si me suicido ¿Vale? Lo que quedaría De él Esta es la idea Con todos De ellos ¿Vale? Con todos ellos The Lost Sería un suicidio Porque un suicidio Dentro de Lo que viene siendo La religión Es pecado ¿Vale? Suicidarse Es un gran pecado Entonces Su alma No iría al cielo Por lo tanto Vagaría Por la tierra Vagaría por esa mente Por su pensamiento ¿Vale? Esa es la idea The Lost Es cuando Isaac se suicida Y Forgotten Es lo mismo ¿Qué quedaría de mí? Si lo hago ¿Qué quedaría de mí? Si me mato Realmente Es la idea De que quedaría Un cuerpo Y un alma Por separado ¿Vale? Sin más Y con The Keeper Deciros que es El muerto Pero Por la codicia La codicia O Porque quería Todo para él La codicia Porque quería Todo para él Y eso incluye También el dinero Por eso The Keeper Va A funcionar Con dinero Pero ahora Vamos a ver ¿Vale? Una teoría Bastante importante Dentro de Todo lo que es esto ¿Ok? Todos Y cada uno De ellos Repito Son el mismo Isaac Isaac En sus distintas Versiones En sus distintas Vertientes En sus distintas Ideas De cómo sería Él Arturo Muchísimas gracias Bueno Todo eso Os digo Que forma Parte De Isaac ¿Ok? ¿Sabéis qué pasa? Que os he dicho Que Isaac Tenía problemitas En la cabeza Tenía problemas De mente Isaac Lo que tiene Es Ni más Ni menos Que trastorno De personalidad Múltiple Esa es la Ojo Aparte De Otras cosas Aparte De una Depresión De la hostia Porque Vamos a ver Varias imágenes De y si me mato Y si me mato Y si me muero Y si me muero Y se acaba el problema Tiene depresión Y trastorno De personalidad Múltiple Ese es Isaac Pensado además Que estamos hablando De un niño pequeño Que vive solo Con su madre Y que Su madre Le quita los juguetes Le quita los dibujos Le quita la ropa Lo encierra en su cuarto Y que está loca Viendo la tele Con cosas religiosas Y que lo único que hace Es leer la vida Biblia una y otra vez Pensad En ese aura Que se monta En ese teatrillo Que se está montando Alrededor de Isaac Como para no estar Mal de la cabeza Pero bueno Aquí Vale deciros Que En un momento dado En el juego Lo que vamos a ver Es Al papa de Isaac Que no sale En ningún momento Nada más que en este En uno de los finales Vamos a ver Unas fotografías Que aparecen Desordenadas Os voy a poner Vale El vídeo Pero deciros Que hay una teoría Detrás de esto La cual viene detrás Os voy a explicar Un poquito Un momentito Voy a poner La música desde aquí Os voy a explicar Un poquito Vale Que supuestamente Es lo que pasó Y después Os lo pongo Pero con las fotos Y os explico Ya todo mejor Parece ser Que hubo una discusión Entre el papá De Isaac Y su mamá Y que acabaron Separados El padre Se marchó de casa O su madre Le echó Por algún motivo Que ahora vamos a ver Esto Conlleva que Aisha se queda Solo con su mamá Y su mamá Vale Por culpa De que su padre Se ha ido Ahora está sola Y demás Y los problemas Que tienen Más Ahora lo veremos Vale Los problemas que tienen La madre Se da al alcohol Y después se da Las drogas Y parece ser Que lo único Que le salva Para salir De todo ese Pozo de mierda Es precisamente La biblia La religión Ver la televisión Escuchar Y ver a Dios Vale Es a lo que Se abraza La madre Para salir De todo ese Agujero En el que Se ha metido Y esto Se lo va a inculcar Muy fuerte A Isaac Y vamos a ver Que la única O prácticamente La única foto Del padre Que aparece Es esta Dentro del juego Os voy a poner Ahora mismo Ya os digo Que las fotos Que van a salir Son como si alguien Lanzara estas fotos Y van a salir Totalmente Desordenadas Luego os las voy a ordenar Y os voy a contar La historia Que hay detrás De estas fotografías Dame un segundito Y os pongo el vídeo Voy a quitar la música Allí va Allí va Bueno Bueno Esa es la historia Que cuentan Las cartas Pero ya os digo Que es una historia Desordenada Vamos a intentar Ordenarla Y ordenar las ideas De lo que ocurre aquí Vemos a un matrimonio Vale Que está formado Por una madre Un padre Y un hijo En un principio Este de aquí Primero están ellos dos Que se conocen Y se casan Y todo el rollo Y de pronto Pues ahí tenemos La foto de Isaac Con sus papás Voy a poner la música Otra vez Perdón Y voy a bajarla Porque si no Tejo sordos Otra vez Ahí Tenemos ahí a Isaac Con sus papás Felices los tres Súper bien Y tal Bueno Ahora cuando empieza La historia triste Dentro de lo que es Isaac Porque resulta Que esta foto de aquí Que ha salido Aparece una chica rubia Con su mamá Muy parecida a la madre Por lo tanto Es la hermana de Isaac Tenía una hermana Realmente Que ha pasado con ella En ningún momento De hecho El principio del juego Lo dice Isaac y su mamá Vivían solos En una casa Encima de la colina Y esta chica ¿Quién es? Vale Supongamos que La hermana de Isaac ¿Y dónde está La hermana de Isaac? Supongamos que Ha muerto Por algún motivo Ha muerto Pero es que Esta chica de aquí Se parece bastante A Magdalena Lo que se ha puesto antes El muñequito Que podemos usar ¿Y qué pasa si Isaac Cuando nace Su hermana pequeña Resulta que se muere De celos Porque a él No le hacen caso ya Y que toda la atención Va precisamente A su hermana Y de repente Esa rabia Y esos celos Hacen que le desee La muerte A su hermana pequeña Bueno Bueno pues resulta Que su hermana pequeña Precisamente Muere Y Isaac Se queda solo Solo Y triste Solo y triste Pero además Con Unos remordimientos Que se van a ver En esta fotografía Que es su demonio Interior Que le está diciendo Has deseado la muerte A tu hermana Y se te ha concedido Tú Eres el culpable De que tu hermana Este muerto Eso es lo que resuena Constantemente En la cabeza Este muerta Perdón Esto es lo que resuena Constantemente En la cabeza De Isaac Es tu culpa Tú lo pediste Tú lo has querido Y ahora está muerta Has tenido lo que querías Isaac Y aquí En la siguiente fotografía Tenemos a Isaac Llorando Al lado del cofre Donde guarda su madre Todos esos dibujos Las juguetes Y cosas que También tenía su hermana Estará solo Y además Por estos problemas Si parece ser Que encerrarse en la Biblia A la madre Pues tampoco Le ha venido muy bien Su padre se ha pirado Su hermana se ha muerto Y su madre se ha vuelto loca Isaac ahora mismo Está literalmente destrozado Esta es la vida de Isaac Y esto es muy difícil ¿Vale? Muy difícil para él Y más aún Cuando él piensa Que todo se ha muerto Alrededor Todo está mal Alrededor Y que encima Su madre De lo mal que está Quiere ir a por él A matarle Con un cuchillo Conociendo esta historia Isaac Podía imaginarse Igual que Os he contado al principio La historia bíblica Que Tanto que escuchaba a Dios Tanto que obedecía a Dios Podía Dios decirle Mata a tu hijo Esta es la historia Que cuentan Estas pequeñas diapositivas Ordenadas ¿Ok? Y ya os digo Esto es una teoría Pero una teoría Que Va a ser respaldada Precisamente En los personajes Que podemos utilizar Dentro del juego Y esto viene Pues muy fácil Porque prácticamente Todos los finales Isaac se va a esconder Se va a meter dentro De ese cofre Donde su madre guarda Las cosas Y lo va a dejar Se va a quedar ahí dentro Metido Os cuento La gran mayoría De las veces O prácticamente Todas las veces Isaac Cuando se mete en el cofre En los finales Muere Todas Este es el final de Isaac Siempre es el final de Isaac Muere Morir Es el final de Isaac ¿Ok? Da igual Aunque ganes la partida El final es morir Para él Y os lo explico Por qué Aquí tenemos a Maggie O Magdalena Como os lo he contado antes Maggie o Magdalena Sería O Magdalena O Maggie Y me explico Os he dicho Que todos eran Isaac Os he dicho Que todo esto Está en la mente De Isaac ¿Y qué pasa Si su madre Lo obligaba Precisamente Por la pérdida De su hija A Isaac A ponerse Una peluca ¿Qué pasa Si le obligaban En casa Por parte de su madre A hacer De la hermana muerta Con lo mal que se sentía Por la culpabilidad Imaginaos eso ¿Y qué pasa Si además de todo eso A partir de este momento Lo que va a crear En su mente Es A Caín Caín Y Abel Caín El que mata A su hermano Y os estoy diciendo Que se siente culpable Por la muerte De su hermana Que ha sido él Que ha sido su culpa Así que directamente Crea a Caín En su cabeza Él es como Caín Ojo Pero es que además Él se siente Un traidor Judas Además Él ha cometido Uno de los pecados Originales El asesinato Eva Sansón La furia De no poder hacer nada De no poder evitarlo De no poder parar Lo que ocurrió Se siente culpable Y está Con el rencor A flor de piel Y por último Blue Baby The Lost Y The Forgotten El olvidado El perdido El deseo De morir ¿Qué os parece Esta teoría? Muy asfixiado En el cofre Isaac Por eso Es azul ¿Ok? Que por cierto Dentro de ese cofre Aparte del cadáver De Isaac Lo que vamos a encontrar Es una nota De suicidio Una nota De suicidio En la que Le va a dejar Absolutamente Todo Todo A lo que más quería Algo Que no le había hecho daño Que era Su gato A Guppy Guppy Que obviamente Pues también Está muerto Porque todo Lo que Quiere Isaac Desaparece De su vida ¿Verdad? Todo sale mal Para él Y Guppy Pues también Está muerto De hecho Lo vamos a encontrar Directamente A pedazos Dentro del juego Pues a pedacitos Guppy ¿Verdad? Bueno Pues el El testamento De Isaac Deciros Que se lo deja Todo A su gato Pero Siguiendo Con toda esta teoría De que Todo esto Está dentro ¿Vale? De la mente De Isaac Ahora vamos a ver La siguiente teoría Porque si os he dicho Que los deseos De morir Son muy fuertes Dentro de Lo que es el personaje De querer matarse Porque es mi culpa Y ya os he contado Pues los cuatro personajes Los cuatro personajes Que hay En referencia a esto No me voy a enrollar más Vamos a ver Que pasa con The Hush The Hush Está relacionado Total y absolutamente Con el Blue Baby ¿Por qué? Ahora os lo explico ¿Vale? Los dos Están relacionados Con la idea De morir Morir Asfixiado Exactamente Es la misma idea La de meterse Dentro del cofre Y quedarte allí Esperando A que se te lleve La vida ¿Vale? Hasta luego Me voy Bueno Pues vamos a ir Primero A matar a mamá ¿Vale? Como os he explicado Antes Y lo que vamos a hacer Directamente Es Darnos cuenta De que matar a mamá No soluciona Absolutamente nada No soluciona Nada Matar a mamá Porque la culpa No es de mamá La culpa Es mía Es de Isaac ¿A por quién hay que ir? Bueno Pues entonces Vamos a bajar A útero Y allí Lo que vamos a matar Es a It lives It lives Es más ni menos Que el feto De Isaac Y si no hubiera nacido Todo esto No hubiera pasado Y si me muero Y si me hubiera muerto Antes de nacer Esa es la idea Matarse a sí mismo Antes de que su madre Lo para El propio feto De Isaac Pero además A partir de este momento Vamos a ver Esa dicotomía De luz y oscuridad Que os he contado antes Podemos ir a catedral O podemos ir a seol Aceptar lo que hemos hecho Apechugar Y seguir Para adelante En la vida O Vencer a los demonios De nuestro interior Lo que pasa Es que si seguimos adelante Lo que vamos a ocurrir Es que vamos a morir Y si vencemos A los demonios De nuestro interior Vamos a aceptar De que somos culpables De lo que hemos hecho Y que tenemos Un castigo Y para Isaac Ya os digo Que el castigo Es la muerte Por lo tanto Cualquier final Es Isaac muriendo Directamente Lo vamos a ver En esta dicotomía Con las Polaroid Igualmente El negativo Y el positivo El bien O el mal El afrontar Lo que he hecho O el me rindo Que venga Lo que tenga que venir Y a tomar por culo Estas son las dos caras De Isaac Vale Yo os digo Que independientemente El afrontarlo Para él Es decir No merezco esto No merezco la vida No merezco lo que ha pasado Y el dejarse morir Es la otra parte Por lo tanto Isaac Pues F Siempre Pero bueno Volvemos a DeHash Que es lo que estaba contando Y la idea de suicidarse De Isaac Que es básicamente A que nos vamos a enfrentar En primera estancia Cuando estamos llegando Hasta DeHash A Blue Baby A nosotros mismos Ya hemos matado A nuestro feto Por así decirlo Y ahora tenemos que enfrentarnos A Blue Baby ¿Por qué me tengo que enfrentar A Blue Baby? ¿Sabéis por qué? Porque es la última línea De razón Que le queda a Isaac Es luchar contra él mismo Para no suicidarse Es la última línea De parada De decir Isaac ¿Estás seguro De que quieres hacer esto? ¿Te vas a matar a ti mismo? ¿Te vas a suicidar? Esa es la idea De matar a Blue Baby Si lo matas a Blue Baby Pues obviamente Es un Sí Me quiero suicidar Pero Además esto viene reforzado Porque en la pelea Contra DeHash Lo que vamos a ver Es a los costados De la pantalla Unas venas Lo voy a poner más grande Unas venas Ahí no sé si la estáis viendo Más oscuras Que lo que van a indicar Es precisamente Que nos estamos Asfixiando Tenemos además Un timer Que son unos 30 minutos Pensad Que es Isaac Que se ha metido Dentro de ese cofre Y tenéis 30 minutos 30 minutos Para que acabe Es Isaac Que se está asfixiando Y tenéis 30 minutos No tiene más tiempo Yo os digo Que es que Esto Todo Es el momento En el que Isaac Se está muriendo Y lo podemos ver Porque en DeHash Lo que vamos a observar Es los bichitos Que tira Que tienen sonidos De asfixia Y además Pues nos lanza Moscas Moscas De podrido De muerto De lo que se está Descomponiendo Te estás matando A Isaac Y te estás Muriendo DeHash Es la última línea De consciencia De Isaac Se enfrentó a sí mismo Pero a última hora Vuelve a dudar Ese es DeHash De verdad Quiero matarme Puedo salir E irme Puedo seguir Pero DeHash Se lo vuelvo a preguntar De verdad Isaac Quieres matarte Bueno Pues este es el último Subconsciente Que le queda a Isaac De De verdad Lo quieres hacer Te quieres matar Deciros además Que la música Se llama La música De este voz Se llama Morituros Y directamente Significa Pues a punto De morir O sea que Todo está relacionado Con precisamente Te estás suicidando Dentro del juego Lo que pasa es que Isaac Lo ve como un enemigo más Como un Otro escalón Que hay que Tirar para adelante No me puedo parar aquí Tengo que seguir adelante Aunque Las ideas que nos está dando Es Isaac Te está suicidando Él dice Bueno Otro bicho más Que quiere pararme el camino Otro monstruo más Que hay que vencer Realmente DeHash Te está diciendo Tío Te estás matando Por eso DeHash Tiene tantísima armadura Que escala con nuestro daño Porque somos nosotros mismos Los que estamos intentando Pararnos DeHash Es nuestro subconsciente Pero Vale Isaac obviamente No le hace caso Pero si os digo Que todo lo que os he contado Tiene más sentido Aún Si hablamos de que Es Edmund El propio Isaac Os voy a poner un trocito Vale De una entrevista Hablando Hablando Edmund Precisamente De todo esto Y nos lo va a contar Él Porque creo que me parece Más interesante Que lo cuente yo Isaac Es el propio Edmund Directamente Ok Voy a parar la música Os pongo a Edmund Y ahora pues Veis Lo que cuenta Él Desde el principio Además lo voy a poner Son Cinco minutitos De como nace el juego La idea Y tal Deciros que Dicen Bueno En Zelda Se inspiraron Cuando eran pequeños Para Recrear su infancia Y yo Me inspiré en la mía Y no sale un juego Tan bonito Así que Lo va a contar El propio Edmund Y yo pues Me muteo Y me callo Allí va The Binding of Isaac The Binding of Isaac The Binding of Isaac Is a game I made in three months With Florian Hemsul It was my rebound I had just come off Of the success Of Super Meat Boy Re-released it What Tommy did Is he kind of Brought it into A very short relationship With a girl Who was And was Trying to like Want to have a baby Want to get married And all this other stuff Like right away And he just got Sucked into that And I remember He was taking a vacation To Hawaii With his then girlfriend I wanted a vacation too I felt envious Of his ability To be able to do that And I'm Minor agoraphobic So I don't travel And in the end The thing that I wanted to do Is I want to make something So old school So like Experimental Very risky Very dark Weird game That is as honest As I can make it To who I am As a person I'm going to talk about You know My personal life I'm going to talk about Religious themes And all this other stuff And Tommy and I Were talking about Doing a roguelike game And I thought Okay Well it will be an opportunity To prototype A roguelike I've never done one before So I'll prototype something With randomly generated content And maybe that will aid In the future Of whatever we ended up Doing Which was nothing So I asked Florian I said He's up for anything He's the guy that Made coil Triacnid The C word I wanted to do something Where I was Didn't fucking care It was a flash game I was going to probably Put it out for free Maybe get a sponsorship It was just going to be So weird And so dark And the things Are going to be so awful I talked about it Being my midnight movie I was like I know that It'll be I know that People like me Which are probably A very small fraction Of the population Will really love it And that's all I really cared about Development was Three months Of heavy work I could see the potential Right after the first Two weeks of development It seemed So strange It was a riff Off of The original Legend of Zelda So the dungeon structure Was very familiar to me I know that Miyamoto going in Wanted to write about His experience as a child And like Exploring and turning over rocks And finding whole worlds Underneath And stuff like that And I thought How cool that would be Like since I'm doing that too I'll write about my childhood And it wasn't As fun And And I had You know I had a Religious upbringing Where The Macmillan side Of the family Were all born again Christians Hardcore And then My grandma On my mom's side She was Super devout Catholic So it was very ritualistic And mysterious It always felt like She was doing magic And lighting candles And all this other stuff And I wanted to write About how Being a creative kid And feeling like Such an outcast In my family Mostly due to religion I remember You know Constantly being Told that You know I'm going to go to hell If I do this You know I shouldn't I'm evil You know I'm bad One of the things That I draw Are wicked You know That sort of stuff too So I wanted to Write about that It marries that With ether stuff Where it's like A kid Proceeding into His imagination To be safe But his imagination Is full of These terrible things That are You know All mirroring Himself Like all bad Versions of himself That are trying to harm And that it eventually Becomes strong enough To overcome But in the end He's dead But So what ended up Happening is A few months in I started to be like Okay So I worked on it For two months So I kind of I want to make Some money off of it And Florian Then informed me He doesn't have money And he was not Telling me this And he's like He's a Yeah He's a prideful guy And he just kind of Held that from me And I was comfortable Enough with the game To show John Blow And Adam Saltzman And they both said This game is really good And I'm like But it's Flash Like it's a piece of shit Like it barely runs And they're like But yeah It has like It has potential Why don't you release it On Steam And I'm like Steam's not going To release this I remember being so nervous And emailing my Steam Contact and being like I know it's Flash But we're going to Put it in this wrapper An EXE wrapper It's not going to look Like Flash And blah 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 And they're like Their response was like Yeah I added an app ID for you And this was back When you couldn't Like this wasn't like Now right Like you had to have A contact at Steam And they had to Make an app ID for you In order to put Your stuff on there And I was like I felt like I was Stealing something Like I felt like I was robbing these people It didn't do too well For the first couple months But it was The only game of mine That I've seen It just climbs It climbed It just like The word of mouth It just kept spreading And spreading And by the summer Like eight months After release It was just selling Like 10,000 copies Like it was insane Bastante Bonica Infancia Pero bueno Todo lo que os he contado Pues ya os digo Está dentro de la mente De Isaac Y el Como se ve Sus versiones malvadas De el mismo Y de todo lo que Tiene en la cabeza En fin Por aquí voy a dejar El lore de Isaac Vale Deciros que cuando salga Pues la siguiente Parte del juego Pues completará Algo más Lo que es el lore Con algún otro personaje O con alguna historia más O con estas pequeñas Fotografías O cinemáticas Que te pone entre medias Y que pues lo ampliaré Cuando toque Si es que procede En fin Por aquí Vale Dejo lo que es el lore de Isaac Y nos vamos ahora Pues al siguiente tema Quitar todo esto Vale Tenéis un minutito Como siempre Para hacer vuestras cacas Vuestros pipí Vuestras cosas Y yo voy a por A la cocina Un momento Ahora vengo Gracias 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 ¿Está bien así la música? I don't know Perfecta Maravilloso Pues cuando estéis Me avisáis Y le damos Vido caca no Ni creo que las hayas Están ahí los dos durmiendo Hace fresco Y están los dos pegaicos Qué cerveza hay de ninguna Son hierbas Licor de hierbas Estamos ya Porque no vamos a ir A Utah ¿Le damos? ¿Sí? Perfecto Pues vamos a ir a Utah Para conocer El rancho Skinwalker ¿Qué no ha pasado aquí? Esa es la pregunta No qué pasa en este rancho Sino que ¿Qué no ha pasado en este rancho? Vamos a conocer la historia De este rancho de aquí Que está en el Condado de Winta No sé si lo estoy pronunciando bien Pero ya me perdonáis Tiene aproximadamente Dos kilómetros cuadrados Y deciros que Esto empieza A hacerse un poco Viral ¿Vale? Cuando un señor En 1951 Llamado Junior Kicks Este señor de aquí Un profesor de universidad Empieza A ver Que en este rancho de aquí Por las noches Se suelen ver Una serie de luces Veis que por detrás Pues hay unas montañas ¿Vale? Por abajo también hay otras Está rodeado de montañas Entre medias Por así decirlo Se suele ver En esta manga De entre las dos montañas Donde está el rancho Una serie de luces Por la noche Se pone a investigar Y parece ser Que se lleva además Algunos de sus alumnos De la universidad Que van a acompañarle En los estudios Sobre qué cojones Está pasando En esta parte Bueno Entre todos Deciros que Parece ser Y digo parece ser Porque prácticamente No he encontrado Ninguna fotografía De hecho Ninguna fotografía De los encuentros Que tuvo ese señor Consiguen Aproximadamente Recopilar Unos 400 fenómenos Que no tienen explicación ¿Vale? O que él cree Que no tiene explicación Aparte En esa zona de aquí En la del rancho Hay una leyenda Una leyenda De la tribu Ute Esta tribu de aquí Una tribu De indígenas O indios Los cuales Vivían en esa zona Peleados siempre Contra los navajos ¿Vale? Siempre estaban peleados De hecho Los navajos Se pegaban con ellos Raptaban a la gente A las mujeres Sobre todo Les pegaban Los mataban Las violaban En fin Una serie de cosas Siempre estaban peleándose Los dos Pero bueno La leyenda De esta tierra ¿Vale? Es que Quedaba entre las dos tribus Y que ninguno De las dos tribus Se acercaba A esta zona de aquí Porque esa tierra Estaba maldita ¿Ok? Ni los Ni los Ute Ni los navajos Se acercaban a esa tierra Porque estaba maldita ¿Por qué? Porque allí Habitaban Las llamadas Criaturas Skinwalkers Las skinwalkers Eran básicamente Hombres ¿Vale? Vestidos Con pieles de animal De cualquier tipo de animal Que parece ser que Asaltaban en esta zona A los viajeros Pero esto realmente Crea Una leyenda En la que dice Que estos seres Realmente no eran humanos ¿Vale? Para estos señores Para los indios No eran humanos Eran seres De otro mundo Fantasmas De hecho Para los navajos Deciros Que ni siquiera Su nombre Al nombre A que se referían Con los Skinwalkers Se podía pronunciar Todo lo de la tribu Sabían como se llamaban Esos bichos Pero no se podían Pronunciar Esas tierras Esas tierras Están malditas Y habitadas Por estas criaturas Androlipir Muchísimas gracias Se les conoce Como En castellano Como pieles Andantes Pieles caminantes O trotapieles ¿Vale? Con referencia A la piel Que llevaban por encima Siempre Pero visto desde afuera Pues se puede pensar Que es simplemente Una piel Que anda Pero la gran mayoría De la pecia Es deciros que era Piel de lobo Y es importante Porque Luego vamos a ver ¿Ok? Sin hacer spoiler Para los navajos Estos seres Deciros que eran Como brujas Brujas Que para ellos Podían cambiar De piel De aspecto Cuando ellos quisieran Entre ellas Un humano O una humana Pero que de normal Tenían el aspecto De un skinwalker ¿Vale? Iban Con su Pielecita por encima Que era el aspecto habitual Por lo tanto Los navajos No se acercaban a esa zona Y tampoco lo hacían Los Ute Para los navajos Deciros que no formaban Parte del mundo Natural Y que son Fantasmas De otro mundo ¿Vale? Antepasados Seres que vienen A robar En mi vida Directamente Gente que me quiere matar Pero que viene del otro lado De la muerte ¿Ok? Bueno A este punto Esta es la historia Que se cuenta De este lugar Y una pequeña investigación Hecha por este señor Que ya os digo Más de 400 fotografías De cosas inexplicables De luces De aparatos Parece ser De ovnis Que aparecían En este rancho de aquí Esto queda como una anécdota Porque Lo que va a pasar Es que una familia Va a comprar Este rancho Y a los pocos días De comprar el rancho Se va a pirar Se va a pirar ¿Vale? Las pocas semanas Se va a pirar Dejando el rancho Abandonado Y otra vez En venta Este trozo De tierra Ese rancho Que está en venta Lo va a comprar Un matrimonio Que se llaman Terry y Gwen Sherman Estos señores de aquí Los cuales tenían hijos Y querían dejarle Estas tierras Y comprar todo esto Porque querían tener ganado Ese ganado Se lo iban a dejar De herencia A sus hijos ¿Vale? Pero bueno Para ir Obviamente Preparando el terreno Y demás Pues ellos dos Deciden que van a irse A vivir al rancho Directamente Porque hay muchísimo Trabajo que hacer Pensad que Desde que La familia anterior Lo abandona Hasta que lo compran Ellos Pasan bastantes años Entonces hay Que pintar Hay ventanas que arreglar Hay un montón De cosas que hacer ¿Verdad? Pero deciden que se van a vivir allí Mientras que hacen estas Reparaciones en la casa Bueno Cuando entran en la casa ¿Vale? Entran en el rancho Pero se dan cuenta Que todas Y cada una De las puertas Tienen Candado Todas Tienen un candado Por dentro Las ventanas Además Están Tapiadas Y selladas No hay manera De abrirlas Ellos tampoco Se lo toman Muy en plan Bueno Pues puede ser Que sea por los ladrones Puede ser Que No había nada de valor O sea La cabaña De este rancho Está totalmente vacía Bueno Puede ser que no quiere Que entre nadie a vivir Mientras que esto está aquí En mitad de la nada Que hayan puesto Esos candados Que hayan tapeado Las ventanas Sellado todo Bueno No le echa más importancia Y se van allí Estos dos señores A reparar Y a pintar Y a poner tablones Donde haga falta Para A reparar todo esto Y hacer lo que es la cerca Porque ya os digo Que iban a meter Ganado Vacas En concreto Ok Y nada más Irse allá a vivir La primera noche De hecho Van a empezar a ver Una serie de luces Por encima del pasto Que van a estar Flotando A unos metros Por encima de este Con Un sinsentido No es alguien Que va caminando Con una linterna De repente aparece Vuelve a aparecer Otra vez A unos metros Brilla más Brilla menos Se mueve Y ellos no saben Que cojones Es lo que están viendo Poco a poco Esto va aumentando Pero ya dentro De la casa Y no empiezan Solamente a ver luces Ni cosas extrañas Por la noche Sino que Empiezan a aparecer Una serie de fenómenos Paranormales Dentro de la casa Voces En el interior De la casa Luego Estas voces Se van a trasladar Al exterior Gente que le habla Gente que les habla Desde lejos Como ecos Y no saben De donde viene Esa voz En un principio Os digo Dentro de la casa Y después En el exterior Poco a poco Esto fue aumentando Hasta el punto De que objetos Dentro de la casa Parece ser Que se movían En un principio Lentamente Y luego Estrellándose Contra la pared Reventando vasos Reventando jarrones Rompiendo Las cosas No le encuentran Ninguna Explicación Empezaban a ver Una serie De luces Ya os digo Fuera No sabían Que cojones Era Ni donde venían Desde fuera Del pasto Que tenían allí No tenían Ni idea De que cojones Estaba pasando Y les daba Pánico Pensaba Que estás En mitad Del desierto Estás en mitad De Utah Y que no tienes Nada cerca Estás en un rancho De mogollón De hectáreas Se metían En casa Y ahora sí Entendieron los candados El pánico Les hizo encerrarse Todas y cada una De las noches Lo que pasaba Es que dentro De la casa También estaban Ocurriendo Fenómenos paranormales Pero esta vez De tipo Fantasmal O sea De todo lo que se ha hablado De los fantasmas Y demás Pues dentro De la casa De fantasmas Y fuera Vamos a estar Hablando De ovnis Y objetos Que no entienden Fuegos fatuos Luces Y una serie de cosas Uno de esos días Que se levantan Cuando ya tienen el ganado Ya lo tienen todo ¿Vale? Terry Se levanta A echarle de comer A las vacas Y de repente Ve un lobo Un lobo bastante grande Y el lobo Parece ser Que es súper amigable El lobo Se acerca a él Y de hecho Tanto él Como su esposa Acarician al lobo Tranquilamente Acto seguido Después de acariciarlo El lobo Se va a acercar A una de las reses Había tenido un carnero Perdón Un ternero Un ternerito chiquito Y el lobo Se fue a atacar Al ternero Hasta matarlo Entonces Terry Cogió su escopeta Y se fue Para el lobo No quiero lobos En mi territorio Que se coman A mi ganado Voy a matar al lobo Se fue detrás del lobo Y aunque le disparó Varias veces Ninguna de las balas Se impactó El lobo Huyó Más tarde Ese mismo día La señora Wen Fue con su coche Dando una vuelta Por todo lo que es La finca Para ver que todo Estuviera en orden Y que no necesitaban Ningún arreglo más O que las vacas Estuvieran bien Se fue con su coche A dar una vuelta Por la finca Y lo que se encontró Es al lado De la ventanilla Un lobo Que pasaba de alto El alto de su coche Y se quedó Muerta En este caso El lobo No era tan amigable Y además Le gruñía Desde la ventanilla En ocasiones Estas dos Estas dos personas Vieron como El pasto Brillaba como Si tuviera Un halo de luz Como si No llegase A tocar Las Rayos de luz A lo que es La hierba ¿Vale? Se quedaba por encima Y esto hacía que Refugiera ¿Vale? Que brillase hacia arriba No entendían El cómo Además se hacía Como unos hilos Los rayos de luz Es como Explican ellos El fenómeno Que vieron No entienden Qué cojones Estaba pasando ¿Vale? Y por último Lo que ocurrió Es que Dentro de casa Aparte de Estos fenómenos Paranormales Empezó a haber Un olor A Azufre Que no sabían De dónde venía Uno de los días Que se despierta Terry Lo que ve en el suelo De ese pasto Es un círculo Tal cual Una luz Es lo que habían visto La noche anterior Cuando se acercan Lo que ven Es esto Círculos en las cosechas Bueno También encontraron En ocasiones Deciros Que había Agujeros ¿Vale? No solo era Que faltaba Lo que es Lo verde de la zona Sino que había Como un agujero Quitado directamente Faltaba todo El trozo Por así decirlo Pero ¿Qué pasa? Que cuando todo esto Ya se va de madre Es en el momento En el que Empieza Con la parte más famosa De la historia Que no es Todo lo que os he contado Sino Las mutilaciones De ganado Yo En concreto Yo Me acuerdo de este caso Porque lo vi En las noticias De que salió Prácticamente Alrededor del mundo Mocollón de casos De mutilación De ganado Yo me vas a perdonar Pero Si Ocurre aquí Ocurre en China Ocurre en México Ocurre en tal Y justo es después De este caso Es gente imitándolo Pobres ticos animales ¿Vale? Que para hacerle la foto Y para intentar Hacerse famosos Pues Sufrieron ellos Las consecuencias Bueno Deciros que Esto que estáis viendo Lo que es La mutilación De ganado Os digo que ocurrió En contadas ocasiones En concreto En los dos años Que estuvieron allí Los dos primeros años Murieron Tienen catorce reses Catorce reses Que aparecían Que aparecían Sin ojos Que aparecían Con el cuarenta por ciento De la carne extraída No saben cómo No había Ni rastro De sangre En esas reses También tenían En ocasiones Falta O ausencia De partes De la mandíbula O la mandíbula Completa Y además No No sabían Con qué Estaban hechos ¿Vale? Unos agujeros En forma circular Perfecta Por los cuales Extraían Los órganos internos Sin dañar Lo que es El resto De la res Esto ya Les empieza a preocupar Porque no es una vaca No son dos Son catorce Catorce vacas Que han aparecido Exactamente igual Y lo que más le preocupa No es que La vaca Esté muerta Sino que No encuentren Realmente El motivo Un círculo En un costado De la vaca O en el cráneo De la vaca Donde le falta El cerebro Los órganos internos Con qué lo han hecho Quién es Por qué hace esto Y dónde está La sangre del animal Porque ya os digo Que en ningún momento En ninguna de las Catorce vacas muertas Se encuentran restos De sangre Los globos oculares Parte de la mandíbula Por qué Alguien haría algo así Y pa qué En fin Uno de los días Aquí Terry Empieza a vigilar A sus vacas Y está dando una vuelta Y se queda quieto Porque escucha Como si viera Bajo tierra Una maquinaria pesada Pero no sabe Ni supo nunca De dónde venía El sonido Él lo escuchaba Como si viniera Debajo de tierra Pero nunca supo De dónde venía Ese sonido También Aparecieron De repente Una de esas noches Dos orbes azules Más o menos Lo que estáis viendo aquí Pues dos orbes azules ¿Vale? Que parecían ser inteligentes Cuando ellos dos Se acercaban A estos orbes A estas bolas de luz Estas bolas de luz Se alejaban Y parecía que tenían Inteligencia En ese sentido De que Si nos acercamos Ellos se alejan Si nos alejamos Ellos se acercan Hasta el punto De que se metieron en casa Y esas dos bolas de luz Estuvieron dando Vueltas alrededor De la casa Cuando ellos salieron Las dos bolas de luz De luz Se alejaron Ellos salen Detrás de esta bola de luz En plan Pensando que hay alguien Dando vueltas Fuera de la casa Con una linterna Con un farol Algo similar De hecho Terry Tiene una muy buena idea Que es coger A sus perros Los perros Que hacían De pastor Para guiar el ganado Meterlos dentro De lo que es Las cercas que tenía Coge a sus dos perros Y dice Me voy a ir a por ellos Y se van a cagar Porque ya estoy Harto de las lucecitas Alrededor de la casa Y demás Esto tienen que ser Personas La cosa es que Terry Y sus dos perros Salen detrás De estas luces Los perros Van detrás de ellas Corriendo Obviamente Terry No es que sea un jovenzuelo Lo estáis viendo Él no puede alcanzar A los perros Y los perros Se ponen a perseguirlas Cada uno a una Es decir Terry los pierde de vista A los perros Y es de noche En un momento dado Lo único que escucha De fondo Son Lamentos Lamentos De esos dos animales Y Terry Se queda Petrificado Decide que No sabe Que ha pasado Pero que está Él solo No sabe Que han hecho Will Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad Bueno Cada uno detrás De un orbe Él se queda Quieto Escuchando los lamentos Y los gemidos De los perros Algo le está Haciendo daño No sabe que es Se asusta Y decide Regresar Otra vez de vuelta A la cabaña Por la mañana Tanto Terry Como su señora Van a Buscar Dentro de esta finca A donde se han metido Los perros Que ha pasado con ellos Y demás Encontrarlos Que les habrá pasado Bueno Pues lo que encuentran Es Directamente A los dos Perros Calcinados Completamente Calcinados No sabe Que les pasó Pero lo único Que encuentran Son los perros Calcinados Este punto de aquí El de las vacas Y el de los perros Calcinados Les hace pensar Que realmente Lo mejor Es que no Estén Viviendo allí Que no quieren ya Tener ganado Que le den por culo A la finca Que le den por culo Al rancho Que le den por culo A todo Esta es la gota Que colma el vaso Las resen muertas De forma extraña Los perros Calcinados Porque sí Estas Todas estas Leyendas De los Skinwalkers Con la piel De lobo El lobo Esto ya Dice Mira yo ya Los ovnis Too much Too much Para mí Ellos dos Deciden Que van a poner En venta Todo lo que es El rancho Y dicen Y para que lo quiera Comprar Baratito De más Para vosotros Ok Allí En 1996 Es cuando lo ponen En venta Ya os digo Solo viven dos años En este rancho Esta pareja Y deciros Que alguien muy interesado En todo esto Que es El National Institute For Discovery Science Decide que lo va a comprar De hecho se lo venden Super barato 200.000 dólares Todo este rancho Para vosotros Jugadores Ni en pintura Queremos esto Estos señores de aquí Deciros que son Bueno El dueño de esto Es un militar Y todo lo que Tiene dentro de su plantilla Son científicos Científicos que van a estudiar Todo esto Ok Científicos que van a intentar Solucionar el problema Que no pueden solucionar Estas personas Deciden que es buena idea Comprar el rancho Y así tener todo el tiempo Del mundo Para experimentar Tanto de día Como de noche La cosa es que Uno de los motivos Que querían esto Era precisamente Por los agujeros Que habían encontrado Las vacas Y esas mutilaciones Que os he contado antes Entonces No solo le compran el rancho También les compran El ganado Queremos el ganado Porque si algo Está atacando al ganado Necesitamos estudiar Qué es lo que ataca al ganado Y cómo Con qué está hecho Quién es el que ataca al ganado Así que también Le compro el ganado Para quedarse con las vacas Esto es importante ¿Vale? Empiezan a investigar el rancho Y deciros que Nada más Llegar el primer día Lo que ven en el horizonte Y esto es Ya os digo Una reconstrucción Son cinco orbes amarillos Esto lo he sacado Del canal de historia ¿Vale? Todo esto Y esta es la reconstrucción Del canal de historia No es una foto real Para que lo tengáis en cuenta Pero bueno Estos orbes amarillos ¿Vale? Empiezan a acercarse Más y más A lo que es la casa Ellos dicen Pero qué cojones Es esto What the fuck Bueno Pues resulta Que se ponen a investigar ¿Vale? Por los alrededores Por si ven a alguien Ven algo Y demás Y mientras se investigan Todo esto Estas luces Parece ser Que desaparecen En los siguientes días Lo que va a ocurrir Es que Va a haber más Mutilaciones de ganado Se ponen a investigar Estos señores Y no saben Con qué objeto Está hecho Pensad Es Un círculo ¿Vale? Con Lo que será El borde quemado Y que Desde ahí Ese Cilindro ¿Vale? Que ha quemado Lo que es el borde Va a Succionar O de alguna manera Extraer Los órganos internos Y toda la sangre Del animal Además del 40% De la carne I don't know Estos señores Dicen No sabemos Con qué cojones Han hecho Esto A las vacas Pero bueno Va a haber Una mutilación De ganado Y deciros Que en una de Bueno Va a haber ovnis Prácticamente Todas las noches Y que más adelante Lo que va a ocurrir Es una muerte Masiva Del ganado Algo va a ocurrir Que Todas las vacas Van a morir Luego os pongo un vídeo Pero por ahora No vamos a quedar así Buscando obviamente Cada noche Quien es el que Hace estas luces Quien es el que Hace que el ganado Se muera ¿Vale? Uno de los investigadores Si esto ocurre El 12 de marzo De 1997 Que se llama Con Kelleher Este señor Que es un bioquímico Que viene con Estos ¿Vale? Se pone allí A investigar Todo lo que Pues La casuística Que encuentra En la zona Y le quiere buscar Una explicación Bueno pues Este señor ¿Vale? Va a escribir un libro Que lo pondré después En la cual va a contar Todo en cada una De las cosas Que vivió allí De hecho Un trocito de este libro Lo que va a decir es Que se centraron Dentro de Lo que viene siendo La finca Hay una zona Que tiene árboles Y que buscando A quien podría Estar ocasionando Estas muertes De los animales Las luces O cualquier cosa similar Vio A un ser Humanoide Subido a un árbol Os leo La gran criatura Yacía inmóvil En el árbol La única señal De su presencia De la presencia De la bestia Era una penetrante Luz amarilla En sus ojos Nina Muchísimas gracias Suerte Nina Suerte Bueno Os leo lo que estaba diciendo La gran criatura Yacía inmóvil En el árbol La única señal De la presencia De la bestia Era una penetrante Luz amarilla En sus ojos Que no parpadeaban Mientras nos miraban Al equipo Fijamente Ese señor Ve algo De forma humanoide Subido en un árbol Amarrado así Sin moverse Totalmente inmóvil Que les está Mirando No sabe Que es No lo vio bien Tenía forma humanoide Pero no sabe Que cojones Es Ok Y os digo Esto ocurrió Durante A finales De Marzo Perdón Un oficial de policía Que justo pasaba Por la zona Cerca de este rancho Vio que una luz Se sumergía En un embalse Cercano Que venía Ahí lo tenéis Que venía Proveniente Del rancho ¿Vale? Desde el sur Hacia el norte Y se metió Dentro del lago Luego Reapareció Y salió volando Hacia el cielo Y esto ocurrió Yo os digo En 1998 En el 2002 Cuatro hombres Que están Por allí Por la zona Cerca del embalse También Ven una bola Azul Y blanca Entrar Dentro Del lago Luego salir En vez de tener La forma de bola Salió en forma De cinturón Que empezó Primero a deslizarse Por el suelo Y luego Se fue volando Por encima De las montañas En dirección Al rancho Pazolos Muchísimas gracias Sigo Os he contado Que estos señores No son De estos Frikis De los ovnis Que se pueden Investigar Son científicos Y de hecho El que crea Esta asociación Deciros que Era Un ex militar Bueno pues He encontrado Una entrevista Precisamente Con este señor Con el ex militar El que funda Todo esto Y que va a explicar Una serie de cosas Que le pasaron Precisamente En el rancho En uno de esos estudios Que hicieron Para saber Que cojones Le pasaba En concreto Al ganado Que era lo que más Le llamaba la atención Porque luces Han visto todos En todo el lado Del planeta Y en todo momento Que cojones Pasaba con el ganado Que era lo que les atacaba Y como lo podían averiguar Bueno Van a poner una serie De cámaras De vídeo Para intentar Grabar el ganado Y esto Va a ocurrir En la muerte Masiva De los animales ¿Vale? El día de la muerte Masiva de los animales Se está grabando Y lo vamos a escuchar A este hombre Que ocurre ¿Vale? Me voy a mutear Y lo vamos a escuchar Voy a parar la música Antes Me muteo Lo escuchamos A ver Que cojones Dice que pasó Con la muerte Masiva De los animales ¿Vale? Más minutito Que voy a poner Los subtítulos Porque está In English Por si acaso Ah Por favor YouTube Por Dios Aquí Vale Perfecto Me muteo Bueno La que mencioné Que pensé Que tenemos La más física No evidence For Is one In which We had Again Multiple cameras And you have Cameras Facing out And if this Is camera One And it can See camera Two And then There's Three And four Over there But at A certain Point The tape Stops The cameras The cameras Were On top Of platforms They went Up They had PVC And connectors Holding them In near the Ground And went In underground Back to The place Where the Recorders Were A huge Amount Of duct Tape Holding The wires On the way Up And we Know at Some Point The wires Were jerked Loose And the Camera Stops Recording And all Of the Duct Tape On that Post Is gone Not cut Down It is Gone The PVC Clamps Are gone The PVC Post Is just Pulled Back There's A chunk Cut Out Of the Wire For about Three Feet That's Just Missing Now At the Time That this Occurred We believe It occurred The cattle Just happened To be Around That pole At that Time And yet When you Look at The camera Staring at Them They don't Move We looked At could You sneak Up Behind The one Pole Out Of camera Range The answer Is really No But more Importantly Anytime A person Got close To the Cattle They'd Scatter Anyway And you See Absolutely No Reaction From Them Whatsoever And yet We Absolutely Know That this Extensive Damage Took Place And You Know For each Frame We're Doing Frames At the Second And the Third Between Frames Running Continuously So You Know To do All That In The Second And Third Is Quite Remarkable You Have Real Physical Damage That Was Done You Know Exactly When It Was Done You Have No Idea How For Lo Ha Dicho El Por Lo Ha Dicho El Se Encontraron Las Tintas Osea Una Cámara Se Veían Dentro De Las Otras Del Rango De Las Otras Una Cámara Apuntaba Otra Era Como Un Circuito Cerrado Donde Podías Ver El Resto De Las Cámaras Vale Te Podías Había Un Punto Muerto Para Que Entrase Alguien A Hacer Eso Pues El Señor Dice Que No Que Lo Miraron Y Que No Que Faltaba Un Trozo De Cable Que Faltaba Un Trozo De Plástico Que Donde Estaba Enganchada La Cámara El Adhesivo Estaba Quitado Que Las Vacas Murieron Todas Todas Y Que Nadie Entró Allí Que La Cinta Estaba Jodida Las Cintas Estaban Jodidas Y Que Sabes Cómo Fue Pero Realmente No Eso Lo Que Ha Dicho Había Daños En Las Vacas Pero No Saben Cómo Se Hizan Y Esto Es Bastante Interesante Pero Pero Deciros Que Ya os He Dicho Que Estos Señores Solamente Van A estar Hasta Un Tiempo Estudiando Todo Lo Que Llega El Momento Que Lo Que Más Les Interes Eran Las Vacas Y Se Acaban De Quedar Sin Las Vacas Bueno Pues Hoy en Día Deciros Que Tenéis A Los Señores Del Canal De Historia Que Podéis Buscar En Youtube Que Tenéis Ahí Todos Los Directos Que Tienen Un 24 Horas En El Rancho Skinwalker 24 Horas Que La Cámara Va Cambiando Y Hay Vigilantes De Seguridad Dentro Del Rancho Por Si Véis Alguna Persona No Os Asustéis Y Tenéis Los Vídeos Partidos De 12 En 12 Horas De Día Y De Noche Por Si Quereis Ver El Rancho En Todo Su Esplendor En Cualquier Momento Vale Pues Desde Marzo De Marzo Abril Creo Que Es De 2020 Que Están Grabando Absolutamente Todo Lo Que Ocurre En El Rancho Luces Sombras Cualquier Cosa Que Se Queda Grabada Tienen Todos Los Ángulos Del Rancho Pillados Vale Por Si Lo Queréis Ver Y Deciros Que Como os he Dicho Antes Este Señor De Los Skinwalkers Tal Cual Se Llama Así Y Tenéis También La Abducción De Skinwalker Ranch La Abducción Así Que Si Queréis Verlas Pues Eso Abducciones Fantasmas Luces Exteriores Monstruos Antiguo En Fin Una Serie De Cosas Pero Ya Os Digo Que Lo Que Más Intrigaba A Los Científicos Era Pues La Muerte Del Ganado Y El Señor Que Os Acabo De Poner Pues Se Le Quedó El Culo Torcido A Ver Que La Cinta Había Desaparecido Y Que Todo El Ganado Estaba Muerto Y Que No Había Ángulos Muertos Según Dice Bueno Pues Aquí Vamos A dejar Al Rancho Skinwalker Vale Y Como os He He Spoiler Me Gustaría Saber Sin Sin Querer Obvio Me Me gustaría Saber Si alguno Conoce El Siguiente Tema De lo Que Voy A Hablar Ya Está Al principio De Directo Se ha Tragado El Spoiler Claro Si no Pues No 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 Ninguno No vi El spoiler Pues Mejor Si no Habéis visto El spoiler Pues Mejor Es que Me he dejado Al darle A la Escena Pues Estaban Las imágenes Todas Puestas Pero Bueno No Pasará Mejor Si no Habéis visto Mejor Todavía Voy a Poner Musiquita Dame Un Segundo ¿Dónde Están? Vale Perfecto Creo que Está alta De cojones Ahí creo Mejor I don't know ¿Está Si bien La música No hay pausa 30 segundos Medio pipí Media caca Media caca Sin limpiarse Correcto Hay que Mañana Ya ducháis Mañana Es el otro día Mi madre Acaba de escuchar Hola señora madre El tiempo Es oro Hay que correr La vida No se puede Perder el tiempo En hacer caca Hay que hacer Cosas Más importantes Ya estamos Cuando me digáis No Si Falta Dolly Bueno Venga Dolly Verás tú Se está haciendo Una tortilla De patata La dolly El mínimo Vamos Yo ya había cenado Tres veces Estamos ya No Bueno Dolly Vete Preparando Yo que sé Un acompañamiento A la tortillita De patatas O lo que sea Píllate una cervecita Ya que estás en la cocina Pero que yo voy a empezar Vamos a hablar De un tema Que se llama El hoyo De mel Si Vamos a hablar De Bujeros Boquetes Y no los de la caca Precisamente Bujeros Agujeros Ollo De mel El hoyo De mel Es esto Que veis Aquí Ahora os lo explico Parece ser Vale Y esto Deciros Que se sitúa En Washington En Ellensburg No leas el chat No leas el chat Que te concentras No leas el chat Un señor De Washington De Ellensburg Llama A la radio Un programa Que ya os he hablado Antes de él Que se llama De Costa a Costa ¿Verdad? ¿Os acordáis Que os he hablado De él? Si no os acordáis Pues os vais a ver El directo De Aérea 51 Donde lo nombro ¿Ok? Pero bueno Un señor llama El programa A la radio De Costa a Costa De Costa a Costa Deciros que Se encargaba De hacer Precisamente Algo como Lo que hago yo Cosas de misterio De OVNIs De Bigfoot Hablaban de cosas De estas ¿Vale? Pero dejaban La oportunidad De a sus oyentes Llamar Al programa Para contar Sus vivencias ¿Vale? Esta es la única Diferencia Yo no Porque seguro Que sin poder Me pintáis una polla Y me cierran El streaming O sea Nada de Nada de llamar Pero bueno En este programa De aquí Llama a un señor El 21 de febrero De 1997 Que dice Que tiene una finca Que ha adquirido Recientemente Y que parece ser Que en esa finca Dando una vuelta Ha encontrado Este hoyo Que veis aquí De aproximadamente Unos 3 metros De diámetro Y que Él se sorprendió Porque él iba Con su Vehículo Y que se asustó Porque No se esperaba Ese boquete En mitad Se bajó Del coche Y entonces Tiró una piedra Y le pareció Bastante Extraño Cuando No escucha El fondo Del hoyo No escucha Caer la piedra Al fondo No escucha Ningún golpe Coge otra piedra Más grande Una que le cuesta Levantar Con las dos manos Y la arroja Dentro del hoyo Tampoco escucha El sonido De la caída Esto Lo cuenta Ya os digo En la radio A la mañana Siguiente Se va A la ferretería Y le pide Por favor Que le dé Todos los metros De cuerda Que le pueda vender En ese mismo momento En total Deciros Que aproximadamente Era unos 20 metros De cuerda El señor Vuelve a ir Otra vez A este hoyo Coge una de esas rocas La ata A la cuerda Y la tira Hacia adentro Obviamente Atada En uno de estos palos Vale Ata esa Esa cuerda Y tira la piedra Hacia adentro La cuerda Se queda tensa Por lo tanto La piedra Que ha tirado No está tocando fondo 20 metros De profundidad Tampoco toca fondo Por lo tanto Es más profundo De 20 metros Esto Que le ocurre A este señor Después de haber Tirado la piedra Se queda Totalmente loco Y empieza a comentarlo De hecho Con los vecinos Del pueblo Pues mira Me pasa esto Que en mi finca Tengo un agujero De más de 20 metros De profundo No sé cuántos tendrá Porque he tirado la piedra Y no toca el fondo En fin Una serie de cosas La cosa es que Algunos de los vecinos Que hablan con él Le confiesan Que habían entrado Dentro de esa propiedad Antes de que fuera De su propiedad Y que habían utilizado Este hoyo Como desguace Habían tirado allí dentro Neveras Coches enteros Similares ¿Vale? Productos de lo que Se querían deshacer Y que no sabían Dónde hacerlo Le salían más parado Tirarlos al agujero Y que nunca Ninguno de ellos Escuchó Ni un golpe Del coche Chocar con el fondo Ni de esa nevera Ni de absolutamente nada Por lo tanto Este hoyo Tiene que ser Profundo De cojones Se ponen todos De acuerdo Estos vecinos Y hacen un pedido A la ferretería De metros Y metros Y metros De cuerda Cogen algunos de ellos También Cuerda que tienen En su casa Para hacer una cuerda Juntos Entre todos ¿Vale? Que va a medir Aproximadamente Unos 460 metros A la cual La vuelvan a volver A atar A uno de estos postes Y la van a tirar Hacia abajo Con una roca 460 metros Sigue Sin tocar el fondo Ok Aquí el señor Que llama De costa Cost Deciros De costa Costa Deciros que se llamaba Mel Waters Por eso Este hoyo Se llama El hoyo De Mel Ok Este señor Decide que Va a probar Un experimento Que es Meter A alguien vivo Y ese alguien vivo Va a ser Una oveja Va a coger Una oveja La va a dar Con la cuerda Y la va a lanzar Dentro del hoyo A ver Que pasa Cuando sube La oveja Lo que sube Es directamente Un manojo De carne Aquí Dependiendo Dependiendo A donde te vayas Vale Dicen que La oveja Estaba preñada Que salió Sin Lo que es El feto Que algo Se lo arrancó Que salió Con otro bicho Que no era el feto Dentro En fin Una serie de cosas La idea principal Es que la oveja No salió viva Del hoyo Vale Cuando la volvieron A subir No salió viva Del hoyo Todo esto Ya os digo Es lo que cuenta Hasta este punto El señor Mel Waters En la radio Y aquí aparecen En Ellensburg En Washington Unos señores Que Son Agentes Del gobierno Que se van A presentar A Mel Diciéndole Que les explique Absolutamente Todo Sobre el agujero Mel Les cuenta Todo lo que sabe Y cuando termina De contárselo En ese interrogatorio Los agentes Los agentes Le instan A que ponga El terreno A la venta Que el gobierno Lo quiere comprar Porque quiere estudiar Este boquete Mel Deciros que se niega Se niega Porque Le ha costado Sudor y lágrimas Reunir el dinero Para comprar la finca Y que tenga Un agujero A él Por ley de igual La cosa Es que No puede Ahora Ponerlo a la venta E irse a otro lado Demasiado follón No, no, no No quiero ponerlo a la venta La cosa es que es el gobierno Y que no tiene otra opción Por mucho que se niegue Él Tiene Que ponerlo a la venta No entendió bien Deberías poner Esto a la venta Para que el gobierno Te lo compre Si no es que Tienes que poner esto a la venta Y nosotros Te lo compramos ¿Ok? Yo os digo que todo esto Lo cuenta En la radio El señor que llega Al programa De costa a costa Deciros que se llama Art Bell Que es el presentador Y que resulta que Al cabo del tiempo Porque empieza A ver más noticias Y la gente A hablar Del hoyo de Mel Empieza A interesarse Por todo lo que es El hoyo de Mel Y demás Por aquella época Había un Google Maps Un Google Satélite Que se llamaba Terra Server Y este señor Art Bell Se pone a investigar Y resulta que Metiéndose En el satélite En las fotografías De satélite Cuando llega A la que es La parte de la finca De este señor La imagen de satélite Está Censurada Y por aquí Se queda esta historia Porque años más tarde Se va a descubrir Que este hoyo de Mel No era tal hoyo Era simplemente Un invento Del señor Mel Que esto de aquí Que estáis viendo Es un fallo En el satélite Y que no era Ningún tipo De censura Mel Se había inventado Absolutamente Todo Pero si queremos Hablar de Boquetes Os voy a presentar Al mayor boquete Que hay en la tierra Bailaús Bailaús Os voy a enseñar El mayor Pozo de cola En Rusia Tiene una extensión De 35 kilómetros Ahora os explico La foto ¿Vale? ¿Tallo? ¿Qué daño? ¿Qué daño? Ah, daño Por la URSS ¿No? Ok Esto que estáis viendo aquí Es 24 años Excavando 24 años Seguidos Excavando Se realiza En la guerra fría Cuando termina La segunda guerra mundial Ya os lo explique Comienza la guerra fría Y Rusia Intenta Competir Contra Estados Unidos En la carrera espacial Bueno Pues esto que estáis viendo aquí Es ni más Ni menos Que Rusia Intentando Utilizar Toda la maquinaria posible Para saber Que hay En el centro De la tierra Nos vamos a la luna Pero nos vamos también Al centro de la tierra Yo os digo Que Rusia Le sacaba Muchísima ventaja A lo que es En la carrera espacial A Estados Unidos Hasta que llegó El señor nazi Que le dijo De cohete No tenéis ni puta idea Compañeros Dejádmelo a mí Que yo he tirado unos pocos En la segunda guerra mundial Entonces se puso a hacer Sus cosas Y ganaron la carrera espacial Gracias al alemán Pero bueno No me voy a entretener en eso Porque ya lo he explicado Setenta veces La URSS Hace un taladro Gigante ¿Vale? Para hacer Este boquete Que estáis viendo aquí Y que realmente Lo que va a quedar De este boquete Años después Va a ser Bueno Cola Está aquí Para que lo tengáis Así en mente ¿Vale? Ahí está cola En Rusia Y Esto es lo que podemos ver Desde Google Maps Hoy en día No esto Esto Es lo único que se ve Lo voy a ampliar ¿Vale? Para que veáis Que es eso ¿Vale? Ahí Pozo Super profundo De cola Hoy en día Está tapiado Porque esto Obviamente Al aire libre Pues era un poco Peligroso Aunque los rusos No tiene de peligro Pero era un poco Peligroso Pero bueno 24 años Excavando Ya os digo Durante prácticamente Toda la guerra fría Y pararon de excavar En 1994 Porque se les acabó El presupuesto Ellos querían seguir Para abajo A ver Esto es donde llega Deciros Que en total Tiene una profundidad De 12.226 metros Ahí tenéis el boquete Este es el boquete Más profundo Del mundo La idea Era Ya os digo Llegar al centro De la tierra Y además Con todo ello Sacaron bastantes Cosas Gracias a Esta idea loca De los rusos Tenemos Por ejemplo Las medidas De la corteza Terrestre Donde empiezan A subir Las temperaturas Que yo os digo Que los rusos Llegaron A esta Esta profundidad A unos 180 grados centígrados Donde hay bolsas De agua Por ejemplo Se saben Muchísimas cosas Encontraron Fósiles Encontraron Rocas De más de Dos millones Dos mil millones De años Perdón Bacterias Que viven A grandes temperaturas Una serie de cosas Que les sirve A la ciencia Pues para Saber Cómo funciona También nuestro planeta Tierra Por dentro Ok Y deciros Que en total Se dejó Este hueco De aquí Y que ahora mismo Tiene 22 centímetros De diámetro Solamente Está tapado Por todo esto Y 22 centímetros De diámetro Y dejaron La chapita Para dejar Aquí Estuvo Un boquete De la hostia Ok Y ahora Empiezan Obviamente Las leyendas Porque Cuando estaba así Eh La gente Decía Que escuchaba Cosas La gente Decía Que Oía Voces Voces De Lamentos Os voy a poner Un audio Eh Ojo Cuidado Vale De Lo que Se grabó Supuestamente Dentro De este Hoyo De Mel Paro El audio O sea Paro La música Y os pongo El audio Me muteo yo De 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 El audio sigue así Cinco minutos Vale No lo quiero poner entero porque tampoco procede Pero lo que sigue así cinco minutos De ruido de fondo De voces, de gritos, de llantos Yo que sé En fin, una serie de cosas En fin Yo os digo, estos son Lo que cree la gente O que se grabó O si está datado Que es el infierno Que llegaron al infierno Dentro de ese pozo De cola En Rusia Y que se escuchaban las voces Desde el infierno A través del hoyo Bueno Hecho que sé Que cada uno piense lo que quiera Que tal Vale Pero Un poquito fake Así que me suena Vale Y por aquí Por aquí Hablando de agujeros Deciros que hay muchos más Alrededor del mundo Eso he puesto Uno que no resultó tal agujero De hecho no existe Y el otro que sí que existe Y que es el más profundo del mundo Para que veáis que esto está Hay grietas naturales Por ejemplo En Galicia Creo que es Hay una de 460 metros Que es natural Que hacen allí En una cueva Vale Que bajan Los expertos A la cueva y tal Que es una cosa preciosísima Pero bueno Hay huecos naturales Con cientos de metros De profundidad Y el rollo Hueco circular Pues como que no Pero Deciros que estos No son los únicos Que hay muchísimo más Alrededor del mundo Y que Otro día si os hablamos De ellos Si queréis saber más Pero os pongo El que es de mentira Y el que es de verdad Y que es el más profundo Del mundo Para que os tengáis en cuenta Yo por aquí Dejo el streaming Espero que os haya gustado Y el próximo día Más y mejor Muchísimas gracias por la sub Muchísimas gracias por estar Y nos vemos En el siguiente Chaito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video